Hola familia Herbalair, soy Ignacio Casales desde Arabia Saudita Estoy compitiendo en mi primera Carg en la categoría camiones que siempre fue un sueño para mi correr en esta categoría sobre todo en un equipo tan profesional como en el que estoy Team Paquira Racing Y bueno, miren lo que tengo en mis manos el CR7 con el que me hidrato durante todas las etapas de Pralidad Carg donde tenemos que correr durante 10 horas o 15 horas diaria llevamos 4 litros de agua mezclada con CR7 y me entrega todo lo necesario para ya poder rendir durante toda la etapa sin tener ningún problema así que les mando un abrazo muy grande a toda la familia Herbalair y espero verlos muy pronto para darles un abrazo profesionalmente Chau chau